, a de m p m m m m Me informaron que hoy Hank no va a estar porque está enfermo. ¿Ya te encontré, Hank? Espera... Tú no eres Hank... ¿Y a ese qué le pasa? Hank... ¿Y cómo está él? Creo que mejor. Podríamos visitarlo. Sí, podría ser. ¿Puedo venir? Ándale, dí que sí, porfa, porfa. ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? No ocupo nada. Estoy chiquita. Ándale. ¿Eh? En alguna parte de México. ¡Llávenlo! 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 Piqui... Creo que mis calles de tita ya están listas. ¿Ah? ¡Llávenlo! Mira... ¡Les voy a dejar 5 minutos más! ¡Llávenlo! 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 ¡Paachón! ¡No! El payacho mató al Hank! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Miren el tric chiquito Todo chiquito Todo de mente ¡Ya te dije que no estás chiquito! ¡Deja de rufarte el payaso! ¡Voy a comer una vez! ¡No me voy a rufar! ¡Yo te tengo, Deimos! ¡Te tengo! ¡Oh, no! ¡Claro que no! ¡Ah, culeros! ¡Deja de picotearme! Oye, Sandy Necesitamos más padalustro ¡Vemos que espadalustres! ¡Esta! ¡Ja, ja! ¡Troleador, cara! ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Los suscriptores de G4 Comics después de ver este video Creo que esto nos hizo hombres El triqui-tracatelas en Madness Combat Le divi dos veces que creí de un trabajo Si no van a romper la realidad Y me chingaja Ya cremos El triqui-tracatelas en Friday Night Funkin' Aunque la colonética me dijo Es que grumpadas Eh, payaso baboso Madness Combat resumido en un meme ¡Ah, ja, ja, ja! ¿Qué nos parece? ¡No! ¡Carajo! ¡Tinti! ¿Esa es una maldita furzona? Das Grinch ¡Tú das Grinch! ¡Ah, ja, 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 Muy buenos amigos Oye Sampord ¿Qué pasa? Aposté con Hande que no podría levantarte ¿O qué? Vamos, sabemos que no ¿Cuánto apostar? ¡Cierra el puto hocico! Hey, hola, cari cariño Ay, mi niña bonita, mi dulce princesa ¡Qué drupada! ¡Adolescentes! A este café le hace falta Crotolamo ¿Qué es Crotolamo? Ay, Hansen, estás muerto, pero tienes que ver esto Cragaste ¿Qué hay, Davos? Rayos, tuviste que crecer por los lados No podrías ser más tierno Davos me dijo que le estás haciendo bullying sobre su altura ¿Es eso cierto? Bueno No Entonces, tú también comenzaste una masacre ¿Por qué un sujeto no le bajó el volumen a su música? Bueno, en realidad fue porque él no me puso reggaetón Viajo, olvida a Hande, él es una mierda Tú eres mucho mejor desde que tienes esto ¿Mis pectorales? Tu corazón, viejo calenturento Oye, viejo, hazme uno a mí, ¿quieres? Ok Más tarde, esa misma noche Bien, esto parece un... Ah, quedó mal, no sé El que se termine este ramen picante en menos de 10 minutos se gana 50 dólares Ok Un minuto más tarde Jalos, viejo calenturento Pité ¡Hey! 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 ¡Sanford! ¡Sanford! Y así es como se saca información gubernamental ¿Es eso algo legal? No ¡Sanford! ¡No estoy bromeando! ¡Este pastel es la maldita bomba! ¡Ah, viejo! ¡Lo vas a amar! ¡Qué putas madre tomó mi espada! ¡Todos los lunes con la misma mierda! ¡Rápido! ¡El profesor ya viene para acá! ¡No volveré a clases de ética! ¡Ahí te voy, San Pedro! Ah, ¿sí sabías que estábamos en un cuarto piso? Ah, ¿ya se van a poner a pelear? Ha pasado bastante tiempo, Hank ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué demonios es eso? Espera, ¿es ese? ¿Es ese Triki? ¡Triki chiquito, yo te elijo! ¡Eh, eh! ¡Vamos con la pelea conmigo! ¡Fanta una día sin cacado concebida! ¡Ayúdame! ¡Chacarrito perpeñiga, esa perra! Y unos saludotes súper grandotes a Genogami, la caja Gami, que discúlpamela otra vez, me corregiste, pero ya llevas más de tres meses aquí, carnal, muchas gracias. Muchas gracias, carnal, de verdad. Al igual que el Vicentoide, que igual es Sim Supremo, que lleva el mismo tiempo, güey, güey, están súper sincronizados, carnal, muchas gracias, la verdad. ¡Ay, sobre todo, un saludototote súper enorme para mi preciosa novia, te amo, que ya ha sido miembro del canal por 12 meses consecutivos, güeyón! ¡Muchas gracias, cari! Y por cierto, al rato te paso el juego que quieras. Por si no se habían dado cuenta, pueden ver los beneficios de los miembros del canal, los beneficios que trae. Entre ellos, un juego gratis después de cumplir un año como miembro del canal. Y recuerden, si quieren un saludito o salir en los videos, solo tienen que ser miembros del canal, que está acá abajo, al lado del botón de suscribirse. Aprovechen ahorita que hay emotes chidos y pronto se vienen videos chidos del Tankman. ¡Quinito! Por cierto, G4 lo olvidó mencionar, pero este video fue editado por mí, o sea, Don Demi. Y quiero que me den sus honestas opiniones al respecto. Bueno, ahora sí, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!